Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza, al canal que te cuenta toda la actualidad Así que suscríbete primero antes que nada, suscríbete y deja like, ya está, ¿por qué? Porque lo digo Facundo Torres acabó el 2022, aquí arriba, acabó el 2022 siendo la estrella de Orlando City, siendo un jugador clave en la MLS Equipos de la Premier empezaron a llamar a sus puertas, sobre todo para junio, que es cuando aquí es el mercado fuerte en Europa, el mercado de verano aquí en Europa Es el fuerte en julio, entonces ya bastantes candidatos como el Arsenal tocaron a la puerta, aún así incluso tenía hasta posibilidades de salir en enero Algo que es muy complicado, pero que también estuvieron esos rumores debido a su increíble nivel, el increíble nivel de Facundo Torres en Orlando City Pues bueno, ¿cómo ha empezado este 2023 para Facundo? Pues ha empezado de la mejor manera posible, metiendo gol para ganar el partido frente al New York, el Red Bull New York Red Bull, que gana 1-0 el primer partido de la MLS con gol de Facundo Torres, golito de penalti que no se puede nada nervioso Que vamos a ver ahora, golito decisivo para darle la victoria a Orlando City Vamos a ver el gol, y no solo el gol, sino la celebración porque también es muy especial Facundo Torres empieza el 2023, pues como acaba el 2022, ¿no? Con la poronga y pam, pam, pim, pim, ¿no? O sea, increíble, increíble Vamos a ver el gol de Facundo Torres, que guapa por cierto la equipación de Orlando City con los nombres y eso en dorado, me encanta Minuto 55, penalti a favor de Orlando City para ganar el partido, decisivo ¿Tú crees que Facundo Torres se va a poner nervioso? Dime la verdad No, no se va a poner nervioso Facundo Torres Pillando galones, va a tirar el penalti, siendo él decisivo, siendo él la estrella Penalti con la zurdita Por el medio engaña al portero Ahí el stagio empieza a alumbrarse Una locura, un espectáculo, ¿no? En Estados Unidos es más espectáculo que fútbol, casi, ¿no? Increíble Golito de Facundo Torres Para darle la victoria a Orlando, ¿no? Un Orlando que ya sabemos que Ganó la Copa, si no recuerdo mal El año pasado, pero no ganó la MLS Ganó lo que es la Copa Golito de Facundo Torres Que no se pone nada nervioso Y por el medio el portero se tira Pero vamos a ver lo más importante que es la celebración, ¿no? Que es algo también muy especial Que muchos seguro que os ponéis muy contentos Bueno, mete así el gol, lo mete por el medio Tranquilito Engaña al portero, el portero se tira Y la celebración Con el balón en la barriga Facundo Torres va a ser papá Le da un beso al balón, tal Va en la barriga Va a ser papá Facundo Torres O sea que creo que Como ha comenzado el 2023 para el bueno de Facu Con gol, con victoria de Orlando City en la MLS Con el gol decisivo de penalti Y encima que va a ser papá, ¿no? Creo que no puede haber mayor comienzo desde aquí Desde el canal Desearle la enhorabuena Y que todo vaya bien Nos alegramos mucho por el bueno de Facundo Torres Que esperemos que pueda dar ese salto a Europa Que creo que todos deseamos verlo, ¿no? Porque es un jugador que tiene una calidad Muy, muy, muy buena Y que le hace falta jugar en Europa para explotar Para jugar con la selección uruguaya Para tener esa confianza, ¿no? También que evidentemente Había perdido por parte de Diego Alonso Yo creo que por jugar Bueno, yo creo que no es así Por jugar en la MLS Pues Diego Alonso tenía dudas de que De que pudiera dar un buen nivel en el mundial No tuvo minutos No ha tenido nada de oportunidades Con la selección uruguaya Desde la llegada de Diego Alonso Así que esperemos que pueda dar este verano el salto a El salto a un equipo europeo, ¿no? Ya sea el Arsenal o tal Pero un equipo, por favor, que le den minutos Que no hagan como hace el Manchester con Pellistri Que lo tienen ahí en el banquillo jugando al Minecraft Un equipo que le den minutos Un equipo que le den continuidad Y que le den confianza, ¿no? Esta zurdita de oro Necesita, necesita jugar Facundo Torres Empieza bien el 2023 Gol y celebración Hacia Bueno, que va a ser papá, ¿no? Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo Suscríbete, dejo el like Y todo eso Nos vemos ¡Zú al bicho! ¡Activa la campanita, ratón!